Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor, la revista de bienestar y salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy su servidora Fabiola Fernández le acompañará durante este ratito para conversar acerca del autocuidado en personas con fibromialgia. ¿Qué hemos escuchado de la fibromialgia? ¿Qué es la fibromialgia? Para ello nos acompaña la doctora Wendy Montoya, ella es docente de farmacéutica, trabaja en la Facultad de Farmacia de nuestra universidad, además es la responsable del proyecto de extensión docente autocuidado de la salud en personas con fibromialgia. Este proyecto es un plan piloto de acciones interdisciplinarias para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, empecemos por esto. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad, es un trastorno principalmente caracterizado por dolor. ¿Verdad? Las personas que lo padecen tienen un dolor que se extiende en todo el cuerpo. ¿Verdad? Algunas personas lo describen que va desde la cabeza hasta la punta del pie. Es la principal característica, ¿verdad? Un trastorno de dolor. Pero se acompaña además de fatiga y de trastornos para dormir. Entonces esas son las principales características de la enfermedad. Asociado a esto, algunas personas también tienen algunos trastornos de ansiedad, depresión y pueden tener también problemas para recordar, trastornos urinarios y algunas otras cosas que se acompañan, ¿verdad? Pero las principales características son estas que dije al inicio. Dolor, fatiga y problemas para dormir. Se caracteriza nada más porque se parece a muchas otras enfermedades. Algunas las llaman la gran simuladora. Y tiene la característica que es que cuando le hacen pruebas para ver si es otra enfermedad, salen normales esas pruebas. ¿Y qué causa la fibromialgia? ¿Cuáles son sus causas? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque todavía no se tiene una claridad o los estudios no han definido claramente cuál es la causa. Hay diferentes hipótesis y algunas son más fuertes que otras en tratar de explicar qué produce la fibromialgia. Está desde un trauma que puede ser físico, emocional, que desencadena el síndrome, ¿verdad? Hasta deficiencias en algunos nutrientes o alguna función inadecuada del hígado. Pero lo que se ha visto es que no hay un procesamiento adecuado en lo que es el dolor, ¿verdad? Entonces, a nivel central o a nivel del cerebro, se transmite una señal de dolor, ¿verdad? Que la persona percibe, por ejemplo, movimientos o cosas que no deberían de doler y el cerebro las procesa como que duelen. Por ejemplo, un roce o un movimiento que una persona con fibromialgia no percibiría como dolor, la persona con fibromialgia lo percibe. Entonces, la mayor teoría es que es un procesamiento a nivel del cerebro lo que desencadena ese dolor tan intenso que las personas sienten y que es en todo el cuerpo. Doctora, ¿y es más frecuente en hombres que en mujeres o...? La padecen ambos, hombres como mujeres, pero la gran mayoría son mujeres. Sí, es un porcentaje muy alto de mujeres en comparación con los hombres, ¿verdad? Entonces, sí las estadísticas apoyan a que son las mujeres principalmente. Y no se sabe la causa de por qué a las mujeres específicamente. O sea, volvemos a las mismas causas que nos mencionaste al inicio. Exactamente, exactamente. Son las mismas causas, pero no se sabe por qué son las mujeres las que lo padecen más, pero epidemiológicamente sí se sabe que son las mujeres las más afectadas. ¿Y la fibromialgia afecta a una edad en específico? En realidad, puede diagnosticarse desde adolescentes, ¿verdad? Hasta ya adultos mayores. Sin embargo, la edad en la que se hace más frecuente el diagnóstico es entre los 25 y los 50 años. Conforme la mujer va avanzando o la persona va avanzando en edad, es más difícil que se vaya haciendo el diagnóstico. Pero es en este rango donde se diagnostica a la mayoría de las personas. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Es difícil diagnosticarla? En efecto, es difícil diagnosticarla porque se parece a muchas otras enfermedades. Por ejemplo, al síndrome de fatiga crónica, porque la fibromialgia se caracteriza por fatiga. Se parece al hipotiroidismo, ¿verdad? Por lo mismo, porque hay cansancio. Y se parece a algunas otras enfermedades por la parte muscular y de debilidad. Entonces, los reumatólogos, que son usualmente el profesional que diagnostica esta enfermedad, tiene que hacer diferentes pruebas. Generalmente, las pruebas van saliendo negativas y se van descartando las posibles enfermedades a las cuales se parece a la fibromialgia. Entonces, ahí se va haciendo el diagnóstico. Y la persona con fibromialgia, para que se le diagnostique, generalmente ha tenido un periodo de dolor crónico y de dolor generalizado, que le afecta a todo el cuerpo, al menos por tres meses, ¿verdad? Y generalmente, el dolor es más fuerte o más intenso en ciertas zonas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, el médico, a la hora de hacer el examen físico, pone presión en esas zonas y la sensibilidad o el dolor es mucho mayor. Generalmente, así se hace el diagnóstico. Bueno, yo le iba a preguntar, doctora, acerca de los síntomas, ya ha mencionado algunos. Pero, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Ok, cerraríamos este blog. Claro. Los síntomas más frecuentes, el dolor, ¿verdad? Ese es como el signo cardinal. Dolor, que algunas personas dicen que es como quemante, punzante o... Muy agudo. Sí, o una sensación de tensión en el cuerpo. También fatiga, que algunas también lo describen como la quiebra huesos, ¿verdad? Que hasta cuesta levantarse de la cama. Y problemas para dormir. Los problemas para dormir puede ser dificultad para conciliar el sueño o un sueño que no es reparador. Entonces, por eso la persona se levanta cansada al otro día en las mañanas. Esos son los principales. Pero también puede haber, por ejemplo, ansiedad, puede haber depresión. Las personas inclusive pueden sentir más frío que otras personas en la misma casa, entonces necesitan abrigarse. Pueden tener problemas de humor, entonces algunas veces pueden tener mal humor o simplemente no tienen deseo de hacer algunas actividades. Como desánimo. Exactamente, algún desánimo. Entonces, sí hay un problema emocional en algunas de las personas que padecen la enfermedad. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédense con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy desarrollando el tema sobre autocuidado en personas con fibromialgia. Para ello nos acompaña la doctora Wendy Montol de Ayaz Farmacéutica. Trabaja en la Facultad de Farmacia también como docente. Y además es la responsable del proyecto Autocuidado de la Salud con personas con fibromialgia. Doctora, la fibromialgia como ya vimos afecta tanto físicamente y también emocionalmente. Claro. Y es que inclusive el diagnóstico es difícil de aceptar, ¿verdad? Porque algunas veces hay un factor desencadenante o algunos estudios refieren que la persona puede recordar el evento que desencadenó el síndrome. Y a partir de ese momento su vida cambia, ¿verdad? Porque puede ser que era una persona muy activa, con mucha energía, que desarrollaba muchas actividades y de pronto todo en su cuerpo está cambiando. Entonces ya le cuesta tener ese mismo nivel de actividad. Entonces, la aceptación para la persona es difícil. Entonces le afecta emocionalmente. Puede tener, como ya lo había mencionado, ansiedad, depresión y esta parte de aceptar la enfermedad y de recibir un diagnóstico certero en relación con la enfermedad. Entonces, todo esto le va afectando emocionalmente. Doctora, esta enfermedad, la fibromialgia, este síndrome, es incapacitante para hacer las actividades regulares. O sea, ¿llego a este punto incluso de, por ejemplo, encamamiento? Sí, el pronóstico de la enfermedad no dice o no sea documentado que sea una enfermedad que vaya deteriorando la salud de la persona de manera que vaya a perder sus capacidades y vaya a terminar, digamos, en una cama, por decirlo de alguna forma. Pero sí limita en la medida en que esté con dolor, que esté con fatiga, ¿verdad? Hay días muy buenos, hay días en que la persona se siente muy bien, que puede realizar muchas de las actividades, que tiene ánimo para salir de la casa, para hacer cosas que había dejado de hacer y otros días no tan buenos, ¿verdad? Entonces, esos días son los que más le afectan y puede resultar que se le dificulta inclusive hacer las actividades laborales y las actividades del hogar también. Muy bien. Doctora, ok, coméntenos brevemente qué significa el autocuidado frente al síndrome de fibromialgia. Muy bien. El autocuidado son todas las acciones que nosotros podemos hacer para afrontar una situación de salud, ¿verdad? Porque, vamos a ver, en el caso específico de la fibromialgia hay tratamientos con medicamentos, pero no solamente un tratamiento de este tipo va a lograr que la persona tenga un alivio suficiente de manera que pueda ir poco a poco insertándose a las actividades y a tener una vida más o menos normal y sobrellevando su enfermedad, ¿verdad? Entonces, el autocuidado son el conocimiento de su enfermedad para poder insertar todas aquellas actividades que le permitan un mejor control de la enfermedad. Desde dieta, ejercicios, trabajo emocional, medicamentos, control en salud, todo lo que uno pueda hacer aunado al control con los profesionales de la salud. Exacto. En el caso, bueno, me pongo a pensar, en el caso de una persona que no tiene diagnóstico de fibromialgia, ni ningún diagnóstico, por así decirlo, conocida sana, el autocuidado es bastante importante, pero ¿qué otros recursos se deben o si se deben dimensionar ya al tener un diagnóstico de fibromialgia? O sea, porque para una persona es importante hacer actividad física, es importante alimentarse bien, tener muy buenas prácticas de alimentación, su salud emocional, pero ahora tengo un diagnóstico. Frente a este diagnóstico, ¿qué más tengo que hacer? Ok, frente al diagnóstico de una enfermedad como fibromialgia, y los estudios así lo dicen, es importante la educación, conocer la enfermedad, porque si yo no conozco la enfermedad, no sé cuáles son esas estrategias que me van a permitir controlarla mejor, ¿verdad? Entonces, es importante conocer cuáles son las medidas nutricionales que debo de implementar, cuáles son los tratamientos que debo de implementar, cuáles son las medidas emocionales que me pueden ayudar, cuáles son las limitaciones que puedo tener, y entonces, ¿qué tengo que implementar y aceptar para controlar mejor mi enfermedad? Entonces, lo primero es educarme y conocer mejor la enfermedad para poder sobrellevarla. Hay como que doblegar esfuerzos, sí. Exactamente, exactamente. Bueno, es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Brenes, soy educador físico, y el día de hoy les voy a mostrar ejercicios para la musculatura abdominal. La musculatura abdominal está conformada por varios grupos musculares. Primero tenemos el músculo transverso del abdomen, que corre como una faja de forma horizontal. Después tenemos los músculos oblicos, interno y externo, que forman una diagonal y que permiten los movimientos, de rotación. Y tenemos el músculo recto abdominal, que permite el movimiento de flexión. Vamos a realizar el ejercicio de abdominal sencilla. Para comenzar necesitamos un apoyo que sea lo suficientemente grueso para que no cause molestias en la espalda. Para la ejecución de la abdominal sencilla, primero tenemos que colocarnos con una flexión de cadera. Vamos a poner las manos o sobre la cabecita o sobre los hombros. Y vamos a realizar una flexión de tronco de aproximadamente 30 grados. La cabeza no toca el piso y como pueden observar el movimiento del tronco es relativamente pequeño. No es aconsejable realizar un movimiento hasta arriba. Normalmente se asocia a molestia en la espalda. El movimiento es corto. Podemos empezar con tres series de unas 10 repeticiones de abdominales. Sin embargo, conforme vamos progresando las 10 repeticiones van a ser un esfuerzo relativamente pequeño, por el cual podemos aumentar a 15, después a 20 repeticiones y así sucesivamente conforme vayamos avanzando. Cuando uno es relativamente nuevo o cuando es relativamente principiante, a veces experimenta un poquito molestia en el cuello, porque la cabeza está suspendida en el aire. Pero normalmente a la semana ya debería de esa molestia quitarse porque los músculos del cuello se fortalecen. Es usual que algunas personas a la hora de realizar la abdominal sencilla experimenten problemas en la espalda. Sientan una molestia en la espalda baja a la hora de realizar la abdominal. Para esas personas lo más conveniente es realizar este tipo de variante. La cual consiste en estar en la misma posición inicial, con una flexión más amplia en la cadera, los pies elevados, y de igual forma realizo una flexión de tronco. Esto con la finalidad de que la espalda no se curve cuando hace el abdominal y no moleste. Les recordamos que es de vital importancia tener una buena colchoneta, una buena estructura que me permita realizar el ejercicio con comodidad. Continuamos con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del autocuidado en personas con fibromialgia. Para ello nos acompaña la doctora Wendy Montoya, ya docente farmacéutica de la Facultad de Farmacia de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo colaborar con alguien en casa, con alguien que tiene fibromialgia? Esa pregunta es muy importante. Nosotros desde la experiencia hemos visto que los familiares se preocupan por las personas que tienen fibromialgia en su hogar. Y muchas de las consultas que recibimos no vienen de las personas que tienen fibromialgia, sino de sus familiares. Entonces, ¿qué pueden hacer los familiares? Pueden comprender la enfermedad. Pueden, a partir de esta comprensión, saber que la persona con fibromialgia muchas veces no va a poder realizar las mismas actividades que realizaba anteriormente. Que probablemente no va a poder, o no va a tener una disposición para salir, por ejemplo, a un paseo. Y no porque no quiera, es porque en ese momento no quiere. Que no va a poder tener los mismos roles dentro de la familia que tenía en otro momento. Entonces, que hay que tener una creatividad y una disposición dentro de la familia para asumir diferentes roles. Que van a tener que comprender toda la situación que está pasando la persona con fibromialgia. Y cuidarla sin sobreproteger, ¿verdad? Ser capaz de ayudarle a tomar sus propias decisiones. Y vender su espacio. Exactamente. Exactamente. Y también, no solamente la persona con fibromialgia tiene que educarse y conocer su enfermedad. Y aprender a llevar todo el tratamiento, ¿verdad? No solamente el médico, sino todas las otras cosas que implica el tratamiento, sino también la familia, ¿verdad? Y tener un entorno comprensivo que le permita sobrellevar mejor la enfermedad. Doctora, ¿han tenido experiencia con un proyecto de extensión docente que se llama Autocuidado de la Salud en Personas con Fibromialgia? Es un proyecto piloto de acciones interdisciplinarias para mejorar la calidad de vida. Cuéntenos de este proyecto. Muy bien. Este proyecto nació porque se vio la necesidad de estas personas de informarse, de conocer sobre su tratamiento. Pero nosotros, desde la Facultad de Farmacia y desde la parte de medicamentos, vimos que solamente educar sobre medicamentos podría ser insuficiente. Y que la fibromialgia es una enfermedad de abordaje multidisciplinario. Entonces, el proyecto nace como una iniciativa para que las personas afectadas por esta enfermedad conozcan todos los ejes que involucra el tratamiento y puedan, desde ese conocimiento, tomar acciones que les permitan mejorar el manejo de la misma y, pues, ojalá disminuir las crisis, ¿verdad? Entonces, en este proyecto participan diferentes profesionales, psicología, medicina, terapia física, trabajadores sociales, diferentes profesionales que nos permiten que las personas con fibromialgia vayan, inclusive desde sus propias experiencias, conociendo cómo se maneja su enfermedad. Y, a la vez, favorecer un entorno más favorable porque hay una sesión en la que se involucra la familia. Entonces, con el fin de eso, de que la familia también conozca, porque no es solamente la persona afectada, sino su entorno. Entonces, eso es lo que se está haciendo. ¿Cómo se organizan? ¿Con quiénes trabajan? En términos como, digamos, si yo soy una persona interesada, ¿cómo puedo contactarles? ¿Cómo es el...? Muy bien, el proyecto... ¿Son actividades educativas o cómo es...? Sí, en realidad son sesiones grupales, ¿verdad? Porque es a partir del conocimiento de las experiencias de otras personas y el compartir la propia experiencia, lo que enriquece también el proyecto, ¿verdad? Y lo que enriquece que las personas puedan favorecer un mejor autocuidado. Es parte de la estrategia que tiene el proyecto. Entonces, ahorita tenemos una primera edición de grupo que ya vamos a terminar y esperamos realizar como parte del proyecto dos sesiones más. Entonces, nosotros lo anunciamos y las personas interesadas nos pueden contactar para hacer parte. ¿Lo anuncian en redes sociales? Lo anunciamos por los medios de la universidad y en redes sociales. Ah, ok, ok. Y hasta el momento, ¿qué resultados han visto? Hemos visto, bueno, un interés, un interés real de las personas que participaron en esta primera edición. Se han mantenido, a pesar de que son muchas sesiones, ¿verdad? Se han mantenido constantes en la participación y han mostrado beneficios en el conocimiento. Porque algunas inclusive decían, es que yo no sabía qué era todo lo que me estaba pasando y he logrado comprender acá qué le estaba pasando a mi cuerpo y qué puedo estar haciendo para favorecer un mejor manejo. Entonces, ese es todo el objetivo que teníamos, ¿verdad? Con el proyecto y, como le digo, estamos finalizando la primera edición. Entonces, esperamos que realmente este primer grupo obtenga resultados positivos y replicarlos en dos grupos más. ¿En dos grupos más durante este año? Un grupo más este año y otro grupo el otro año. Doctora, bueno, ya para finalizar, que ya se nos va el tiempo, unas últimas recomendaciones para esas personas que viven con fibromialgia, la relación con su autocuidado. Yo diría que lo primero es que sepan que la fibromialgia es una enfermedad real, porque algunas veces se dice que solo existe en la mente y que sepan... Se subestima. Se subestima, sí. Y que sepan que no, que la fibromialgia efectivamente es una enfermedad real, que si bien es una enfermedad crónica, que no tiene tratamiento, si hay estrategias que pueden implementarse para mejorar y aliviar los síntomas, que salir y buscar ayuda y unirse con otras personas es parte del tratamiento y que no solamente el tratamiento con medicamentos es lo que les va a procurar alivio, sino también otras estrategias, el ejercicio, la parte del manejo de las emociones y todo lo que es expresar y compartir con otras personas les puede ayudar. Entonces, eso sería. Sí, agradecerle su espacio y su disposición para compartirnos de este tema. Con todo gusto. Gracias. Hemos llegado al final de una edición más de Vivir Mejor. Gracias por su sintonía al día de hoy. Puede llamarnos para hacer sus sugerencias al 2511-6959 o escribirnos al correo yoquirovivirmejor.ucr.ac.cr además de seguirnos en nuestro Facebook Vivir Mejor Canal UCR. Le esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!